¡Acompáñame! ¿Por qué puede suceder? ¡Acompáñame! Que me llegues a querer por mi mano Sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo corre Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mi voz a seguiré ¡Acompáñame! Pero amor es mi canción ¡Acompáñame! Cerca de mi corazón ¡Acompáñame! 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 ¡Acompáñame!